igualmente lobo escuche, te escucho que llegue hermano que hay mucha gente dando vueltas por aquí cuéntamelo el mío creo que los que se tienen que retirar son ustedes hermano, nosotros estamos aquí hace ya ratico si, pero no empezaron el lobo nosotros si ustedes lo empezaron cortaron la luz claro que si caballero hey, ¿ustedes le acaban de cortar la luz en la cara o qué? si, no había nadie literal, no había nadie no había nadie y lo vimos a los tuyos haciendo un lehen y nos escapamos a cortarlo vamos a trabajar con esa entonces a mí me pasó lo mismo hace dos semanas y tenía la misma gana que vos tenías ahora de cagar matilo bueno, nada, si vamos a trabajar con esa trabajamos con esa, listo estamos levantando un rehen ahí, pero si salimos malandreados, salimos malandreados, no hay manera Filipe, ¿por qué no cortaron eso? y porque estaba levantando el chico ahí rapidito, ¿me entiendes? rapidez es que el otro día hermano escucha, escucha el otro día a nosotros nos pasó lo mismo los pibes fueron a cortar pero escuchame hermano fueron a cortar la toma y vino uno y nos primerió y nosotros estábamos acá adentro con los rehen estaba la policía y ya estaba en camino y tuvimos que salir porque cortaron primero claro, pero ese es el tema el tema es que bueno, obviamente nosotros estamos haciendo la inteligencia aquí en el banco también, ¿me entiendes? o sea, es como que te juro que a los anteriores le dije exactamente lo mismo ah, pero ustedes son distintos déjenos, déjenos encargarnos de esto hoy a nosotros no se pongan así, ¿me entiendes? estamos rato aquí preparándonos la vuelta hoy por ti, mañana por nosotros, ¿me entiendes? tema de código yo no sé, no sé ni quiénes son ustedes indeportables IDP lo IDP la puta me entiendes yo te entiendo hermano, pero lamentablemente lo cortamos nosotros los IDP son los lo que están ahí estamos todos en la misma claro, porque si vamos si estamos ahí mismo, ¿me entiendes? estamos en la misma porque al final me entiendes escuchame hermano, mirá a mí ustedes me caen re cheto y re piola el tema es que la antena la hackeó mi hermano entonces, si ustedes no quieren tener problema yo les diría que nos dejen el banco no a nosotros o sea, nos caen muy bien ustedes pero la cosa es la realidad ¿me entiendes hermano? no es que yo te lo quiera quitar ni nada no sé si me explico sí, vamos a dejarlo así pero de igual forma traten de ir la próxima o sea, no es por nada pero si no tienen nativo en el banco no lo hago porque imagínense pero ustedes vienen primero hay que contar la toma claro ese es el tema a eso me refiero por eso les digo que no es personal ni nada un escenario un escenario parecido es como si ustedes vean el almacén y sepa cuál es pero si no tiene termita claro claro, oye oye claro, es lo mismo es que ese ejemplo lo iba a dar lo iba a dar el tema el tema es el siguiente muchachos que imagínense yo agarro corto la luz hace una hora atrás y empiezo a buscar rehen tampoco es la no, no, no porque si llega la policía te coge claro pero bueno, no hay manera si ustedes no ganaron listo que vamos primariados no, no, pero que sepa que solamente con este banco que suele pasarle esa mierda o sea, como que lo demás sí, exactamente por eso les digo que no es personal igual si pueden ir al hogar del de la isla eh, ahora vamos para allá no siempre pasa nada suéltete tranquilo yo quiero decir a Walden yo quiero decir que sé que parece de mala fe pero a mí me lo hicieron dos veces y me tuve que quedar callado entonces ya es como si la ciudad se va a manejar así me manejo así es como vamos a resumirlo en una palabra protocolo igual yo manejo yo manejo códigos distintos me entiendes pero no hay manera yo lo manejaba también pero la primera vez me entraron con acá a robarme el puto banco y la segunda vez no, si vos le dices y la segunda vez me vinieron y me dieron un discurso y le digo bueno pero te lo hemos dado le salvamos de otra manera y me sacaron cagando pero ¿cómo que te entraron con acá al banco? ah no, no que sí, que sí es como que quisimos pelear los boludos de tu vecino y después se los cogió la policía la conversación no fue tan alegre como esta todo mal con nuestros vecinos todo maldato quisieron un problema por 22 mil dólares claro, exactamente es que están medio subiditos me parece pero bueno, no pasa nada muchachos déme saco al tipo hasta aquí de verdad, hermano muchas gracias tranquilo, tranquilo porque realmente no lo hacemos de quile bueno, perfecto me siento horrible me siento horrible horrible me siento horrible me siento ¿por qué? ¿por qué no eran otros? ¿por qué los IDP? porque me siento horrible tranquilo, no pasa nada gente tío igual ser leve pero si quieren que lo conversemos en otro lugar si no les gusta que tenga aquí como en la vida no, no, no como nos avisaron me cayó tu sorpresa cuéntame otra cuestión sí, Tomás te vinimos a traer un presente presente hola hola ¿techengo? ¿te va? sí ¿y eso para qué? ¿o te qué? ¿tan allí? ah, listo yo usted no pero no entiendo usted le dio una mierda contale o le hablo yo no, no que ya le di ya le di contale ya se lo dio bueno, no más que todo para que digamos que no queda la espeleza porque sé que es como un trago amargo tener algo en la mano como lo que ustedes iban a hacer y que de repente hubo la mierda nos quedamos sin hacerlo no sé si después fue el empate de los bancos qué pasó qué tiene que decir no sé fue el empate de otro lado bueno, ahí justo ese carro ¿vieron ese carro que está pasando por el frente? no, no lo vi sí ah, perfecto perfecto bueno, nada es la S es la Undez H por el geto para que vean que está todo bien y que nada que son cosas del trabajo no era nada sí, sí, sí o sea nos hizo mal sabor de boca el hecho de que como por quizá ustedes quedar con la duda de de lo que nos ha pasado nosotros porque también hemos tenido no hemos tenido que aprender por la mala entonces que esta no fuese una mala sino solamente quedarla en aprendizaje para ustedes sí, sí, sí de igual forma no hacía falta realmente y no lo voy a aceptar porque sea tema de dinero sino por un aprecio por el por el un detalle no se niega no se rechaza sí, por favor sí, sí no te da pegarle a la bombona que está ahí a tola no, no le da ay, Dios mío no, no, no pero para qué para qué le dicen no, espere mi camioneta no no te da bueno, muchachos corre, chico gracias y perdón y pero eso quédese quieto hijueputa no antimalandros sí, sí pero no se roben las bombonas no le puedo viven con las bombonas el auto sí ay, Dios mío aquí en este barrio viven mucha gente venezolana entonces no dice que se roben las bombonas una cuestión de piezas Lo que pasa es que el camión de gasp no pasa tan seguido, entonces no toca esperar. De igual forma... ¿Qué le hicieron con el ojo, amigo? Lo operaron en el cerebro y le pusieron un aparato en la cabeza, una cuestión de pieza. ¡Uy, la mierda! ¡No sé nada! ¿La muñeca? ¿La muñeca? ¿Estamos en el barrio? ¡Japonés! Debe ser de Japón, eso. Apagate, apagate, calavera. Apagate. No me hables todo al mismo tiempo porque me bugué un poquito ayer. No, 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 no. ¿Qué se le da? ¡Uuh! ¡Jajaja! 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 ¡A la mierda, qué tiempo! ¡Se desproclamó! Su cerebro aún no hace adaptar. Esa es la máquina muestra. ¿Le puedo tocar un testículo? ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¿A lo ves, el lobótico o algo? No, 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 no. Tenemos Kino, Chachi. ¡Abelo, pelo! ¡Chachi! ¡Abelo, hablamos! ¡Adiós, chai, chai, chai! ¡Adiós, chai, 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 chai! Gracias por eso. Igual... No lo vea como un número, sino más que todo, como que perfelimos que todo quede piola, porque nos caen bien. Sí, sí, que lo gote de esa forma. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Listo, bueno... No, tranquilo. Igual, gracias a ustedes por lo entender. Nos vemos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda!